Bien, y para analizar el impacto de este tema en el gobierno de Jimmy Morales, tenemos vía Skype desde Guatemala al analista político Renzo Rosal. Señor Renzo, bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto. Cuéntenos, el gobierno del presidente guatemalteco Jimmy Morales está pasando por una de las peores crisis. Familiares suyos y del vicepresidente, como estamos viendo, son investigados por corrupción. ¿Cómo deja este hecho al gobierno de Jimmy Morales? Bueno, creo que en principio deja mal parado al gobierno del presidente Morales, aunque los sucesos de los que están siendo señalados, del hermano y el hijo mayor, ocurrieron en los meses de noviembre y diciembre de 2013, cuando el presidente Morales aún no había sido ni siquiera electo presidente de la República, indiscutiblemente al tocar al círculo íntimo familiar del presidente de la República, además con dos posibles delitos concretos ahora planteados por el Ministerio Público de fraude y lavado de dinero, indiscutiblemente es un golpe que se hace más fuerte en la medida en que nos estamos enfrentando también a un gobierno que no ha podido durante su primer año de gestión ser consecuente con la gran demanda ciudadana que se planteó desde el año 2015. Entonces creo que tenemos un gobierno débil antes del caso, este mismo caso lo debilita considerablemente más, y encima de todo tenemos una reciente elección en la Junta Electiva del Congreso donde el partido oficial también trata de capitalizar un conjunto de espacios de poder, pero en formas que son también muy cuestionados por la ciudadanía. Señor Rosal, también vimos a la fiscal general que ya está confirmando los detalles de la investigación y uno de los delitos que también se le están imputando es lavado de dinero. Si es por el caso del botín del registro de la propiedad, la supuesta emisión de estas facturas de desayunos que no se sirvieron, entonces ¿por qué aducen que es también lavado de dinero? Bueno, porque estamos hablando de un recurso, estamos hablando de tres eventos en donde están evidentemente implicados el hermano y el hijo y estamos hablando de que al hermano se les indica de estar involucrado en el tema del delito de lavado de dinero porque ese recurso que se obtuvo en formas anómalas, en formas ilegales, pasó por el sistema bancario. Esto creo que me parece que es un delito, los dos delitos son fuertes, pero el lavado de dinero termina siendo muchísimo más, digamos, emblemático, fuerte y es el delito que ha sido particularmente el más común a los involucrados en los diversos casos de corrupción que se han detectado desde hace más de año y medio. Excelente, señor Renzo. El analista político Renzo Rosal estaba desde Guatemala con nosotros vía Sky. Amigos, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más de C24 Noticias. ¡Gracias!